Bienvenidos a su espacio Iglesia en Salida, hoy desde la sede de la conferencia del Episcopado Dominicano, donde hemos sido convocados para participar en el lanzamiento de la Biblia del Jubileo para abrir los procesos que darán inicio a este año jubilar 2025 y la Iglesia Dominicana quiere celebrarlo en grande, por eso el Instituto Nacional de Pastoral con su presidente Monseñor Santiago Rodríguez, obispo de San Pedro de Macorís, el padre Francisco Jiménez, cariñosamente el padre Cualo como su director nacional y todo el equipo de secretaría y que participan los vicarios de pastoral pues nos han invitado a vivir este lanzamiento de la Biblia del Jubileo y también de las canciones que han sido han sido compuestas para este momento, merengues, himnos y canciones alegóricas a celebrar este jubileo, por eso vamos a pasar a conocer lo que nos presentaron en este lanzamiento del día de hoy para que así nos vayamos poniendo a tono para celebrar este gran momento de alegría como lo es el año jubilar aquí en la República Dominicana y disfruten de este contenido, compártanlo, es un espacio formativo para saber también todo lo que hace nuestra Iglesia Católica. Aquí comienza el programa Iglesia en Salida, soy su hermano Giovanni Crawinkel, bienvenidos sean todos a este espacio del día de hoy. Su Excelencia Monseñor Santiago Rodríguez, obispo de la diócesis de San Pedro de Macorís y presidente del Instituto Nacional de Pastoral, entre otros trabajos pastorales que realiza en esta conferencia del Episcopado Dominicano, pues también nos dio las palabras de acogida, de bendición y de ánimo a la celebración de este año jubilar y también pues nos envía unas palabras especiales para todos los televidentes de Televida. Adelante Monseñor Santiago. Y les pido que nos acompañen a entrar a esta reunión que nos ha convocado el Instituto Nacional de Pastoral en la sede de la conferencia del Episcopado Dominicano para que nosotros también como medios de comunicación y ustedes queridos televidentes de Televida y de todos los medios que nos retransmiten puedan también vivir este momento especial. Acompáñenos. Estamos de fiesta y la alegría y el gozo tiene verdad que estar ya a flor de piel. De verdad que al culminar este año nos sentimos más que agradecidos y de nuestra parte pues realmente pedirle al Señor que sea el quien premie con grandes bendiciones todo el esfuerzo y trabajo que hemos realizado para que hoy pudiésemos realmente presentarle al país, a la iglesia y a todas nuestras comunidades, grupos y movimientos apostólicos, este gran proyecto que realmente nos abre la puerta al gran jubileo 2025. Que como decía, realmente ha ido calando de tal manera que ya estamos tarareando, cantando, acompañando todo lo que es precisamente ese lema que ya lo tenemos a flor de piel y que estoy convencido y seguro que este año 2025 va a producir grandes frutos y sobre todo a constituirnos no sólo en peregrinos de esperanza, sino más bien en inspiradores, promotores y al mismo tiempo presencia de esa gracia tan especial que Dios en medio de nuestra vida, de nuestras familias, de nuestras comunidades. A todos y a cada uno, gracias de todo corazón por el trabajo y el servicio que vienen realizando. Sean bienvenidos y que este encuentro festivo y compartir que nos ha preparado Secretaría sea realmente motivo de una vez más decir gracias Señor por todo el bien que nos ha hecho. Muchísimas gracias y bendiciones para todos. Gracias, muchas gracias. Bueno, después de esas calurosas palabras de bienvenida, verdad, que nos acaba de dar nuestro presidente del Instituto Nacional de Pastoral, nos sentimos llenos de esperanza, nos sentimos alegres, gracias de verdad, bueno, este ha sido un año que nos han hablado de sinodalidad, del sínodo de esto, bueno, ustedes saben que sinodalidad no es más que caminar solo, verdad, es caminar solo, sí, es caminar solo, como es, como que lo oigo dudoso, es caminar, como, vamos a decirlo, es caminar juntos, como es, así mismo. El padre Francisco Jiménez, el padre Cualo, nos explica un poco cómo se va a vivir este momento jubilar aquí en la República Dominicana y qué quiere este Instituto Nacional de Pastoral para que nosotros podamos vivirlo a través de las estructuras diocesanas que ya están preparándose para hacernos vivir este momento jubilar en todas y cada una de nuestras parroquias. Así que estos vicarios de pastoral que nos ayudan a entender todo este proceso de evangelización, pues ya tienen las directrices para hacernos vivir un momento intenso. Vamos a escuchar lo que nos presentó el padre Francisco Jiménez. Vamos a continuar ahora con el padre Francisco Antonio Jiménez Rosario. Él es nuestro director del Instituto Nacional de Pastoral y él nos va a realizar la presentación de nuestra Biblia del Jubileo 2025. Un fuerte aplauso, muchas gracias. Bueno, dicen por ahí que los cristianos siempre buscan un motivo para celebrar. Y de verdad, buscamos este motivo desde el Instituto de Pastoral para celebrar. O sea, aquí no solamente la presentación, sino celebrar todo un año de trabajo. Agradecerles a ustedes. Qué bueno, por ejemplo, yo sé que Cesare o Cirilo tuvieron que durar una hora en un tapón para llegar aquí nuestro presidente, nuestro presidente de la conferencia, que a pesar de su situación de gripe que tiene, está aquí. Así que yo quisiera que le demos un aplauso de manera especial. Me alegra que esté el secretario general, el señor Faustino, porque nosotros queremos, desde el Instituto, promover desde aquí, desde la conferencia, ese espíritu de esperanza. Que nos sintamos, el señor Rafael siempre dice, que nos sintamos un cuerpo, un cuerpo, donde cada parte hace su trabajo y es necesario. Entonces, el primer signo de esperanza, quisiéramos que sea este encuentro. Y por eso hemos invitado también de manera muy especial a los medios de comunicación, para que ellos sean transmisores de este signo a todo nuestro pueblo dominicano. Qué bonito ver aquí a los vicarios que tanto trabajaron este año y que de verdad yo estoy muy agradecido a cada uno de ellos, algunos no están por otro compromiso. A representantes de los secretarios, secretarias de comisiones, al equipo que se ha conformado por este año del jubileo, que es el equipo de peregrinos de esperanza, que van a formarle al país, mil cuatrocientos peregrinos de esperanza. Durante cuatro meses, aquí veo al Padre Amable, hay algunos, muchos por ahí, Sarita, Sor, o sea que hay también un buen grupo. Me alegra ver aquí a nuestra querida Lourdes, de nuevo un aplauso, que la veo más brillante, radiante, hermosa como siempre. Y quisiera pues, además de esta presentación, que este encuentro aquí, que sea como decía siempre, decía la preparación álquida y el equipo, que sea para compartir esa esperanza, que soñemos juntos, que realmente comencemos un año muy motivado. Monseñor Andrés, en la presentación de la Biblia, Monseñor Andrés Napoleón, presidente de la Comisión de Pastoral Bíblica, Animación Bíblica de la Pastoral, dice lo siguiente, en un mundo cambiante, como el que vivimos, necesitamos apoyarnos en lo que permanece, más allá de nuestra contingencia. Así comienza él. Las palabras humanas, las palabras humanas, aún cuando sean pronunciadas por los, por los hombres más dotos y sabios, pueden no ser, pueden pasar, no hacer la palabra de Dios, que es eterna y permanece para siempre. Con este objetivo nosotros quisimos que este año se presente esta Biblia del jubileo, porque la razón de ser de nosotros aquí y como iglesia, es la palabra. Y todo se debe fundamentar en la palabra. La palabra debe ser el centro. Por eso agradecemos la presencia de cada uno, de cada una de ustedes, en este sencillo, pero muy significativo acto, para la iglesia católica que peregrina en República Dominicana. El Papa Francisco ha señalado la virtud de la esperanza, como tema central para el próximo jubileo. Su gran deseo es que el jubileo sea para todos, para todas, una ocasión de reavivar la esperanza. Siete esperanzas que estamos llamados a reavivar durante el año de jubileo 2025. Espero que cada uno, cada una de nosotros, asuma este compromiso. Primero, la esperanza en la paz. En un mundo a menudo fracturado por conflicto y divisiones, estamos llamados a reavivar la esperanza en la paz, trabajando activamente por la conciliación y la justicia, y promoviendo el entendimiento y la armonía entre todos los pueblos y naciones. Segunda esperanza es reavivar la esperanza en la solidaridad. Reavivar la esperanza en la solidaridad significa fortalecer nuestra conexión y responsabilidad mutua. Esto es lo que queremos hacer hincapié con este encuentro. Este jubileo nos invita a ser signos tangibles de esperanza para aquellos que enfrentan dificultades, mostrando amor, apoyo y servicio a los demás, especialmente a los más vulnerables. Tercera esperanza que debemos reavivar, la esperanza en la renovación espiritual. Estamos llamados a reavivar la esperanza en la renovación espiritual, descubriendo nuestra fe y profundizando nuestra relación con Dios. El jubileo es una oportunidad para un encuentro personal con Jesucristo, a través de la oración, la reflexión, la participación en los sacramentos y sobre todo en la escucha de la palabra. Cuarto, reavivar la esperanza en la juventud. La juventud representa el futuro y la promesa de un mundo mejor. En este jubileo se pone un énfasis especial en animar a los jóvenes a mantener la fe, viva su fe y esperanza y a involucrarse activamente en la vida de la iglesia y la sociedad siguiendo el ejemplo de santos jóvenes como Carlos Acuti, que ustedes saben será ya canonizado y Pierre-Georges Frassati. Y nosotros tenemos que poner nuestra, ahora nos convertimos todos en jóvenes, en jóvenes, ¿verdad? Jóvenes para llevar esperanza a los demás jóvenes. Quinto, esperanza de un resurgimiento vocacional. Resurgimiento vocacional. Esta es como el gran desafío de nuestra iglesia católica. Desarrollar y apoyar diferentes ministerios y servicios dentro de la parroquia, dentro de la diócesis, dentro de todo el país, asegurando que cada ministerio contribuya al bienestar espiritual y físico de la comunidad. Y qué bueno que ha nacido precisamente para entusiasmarnos un trópica, que será un primer regalo del jubileo. Y le damos un aplauso a ellos por su presencia. Y quiero agradecer aquí públicamente al equipo que nos reunimos y ellos están dispuestos a asumir el reto de preparar el jubileo de los artistas. Así que le damos un aplauso. La esperanza en el despertar misionero. Reavivar la esperanza en el despertar misionero significa renovar nuestro compromiso de evangelizar y llevar el mensaje de Cristo a todas las naciones. Este jubileo nos invita a ser misioneros en nuestro entorno, compartiendo la buena nueva con entusiasmo y alegría. Y extendiendo la compasión y el amor de Dios a todos los rincones del mundo. Con el grupo de los peregrinos de esperanza, los delegados dioses sanos, ya estamos preparando un material donde aparecen tantas divinas nuevas ideas en las que se puede llevar el mensaje de manera dinámica, renovadora y entusiasta. Y ya en su momento, este equipo presentará ese trabajo a todo el país, si Dios quiere, el 14 de enero. Al presentar esta Biblia del jubileo y estas nuevas canciones, lo que buscamos es poner nuestro granito de arena en la conquista de estas nuevas esperanzas. Con ellas queremos llegar a todos los miembros de la iglesia católica que peregrina en República Dominicana. Y aquí hay una representación, obispos, sacerdotes, diáconos, casados, solteros. Así que no merecemos un aplauso aquí. Estamos toda la iglesia representada. Tenemos que llegar a todos los miembros de la iglesia católica y también a aquellos que desean acercarse a la iglesia, pero que no lo hacen a causa del antitestimonio de muchos miembros nuestros, a causa del fenómeno de la indiferencia en la que se encuentra la mayoría de la población dominicana. El proyecto de formación para los primeros cuatro meses del próximo año de más de 1.400 peregrinos de esperanza en todo el país, nos llevará a llegar a los lugares más apartados, en especial a los que se sienten excluidos de manera consciente o inconsciente del mensaje cristiano. Estos 1.400 peregrinos de esperanza tendrán la misión de formar por lo menos a un grupo de 12 misioneros en cada parroquia que sean capaces de asumir para octubre lo que llamamos la gran misión jubilar durante todo el mes de octubre del 2025. Aquí yo quiero agradecer en la persona de Monseñor Monseñor Grullón, el aporte que nos está dando Unidos por la Tagracia. Estamos unidos por la misión de este jubileo y este equipo se ha unido también un apoyo incondicional para que esta misión llegue a los demás. Así que yo quisiera que le demos un aplauso a esta comisión. Es por eso que lo que queremos contar con cada comisión nacional, con cada obispo, ya a los obispos se le entregó su Biblia, con cada sacerdote, con cada laico, cada diácono, cada religiosa, pero de manera especial, con cada espacio de comunicación de la iglesia que ahora vamos a dar a conocer este material porque tiene que llegar el mensaje de jubileo de esperanza hasta el confín de la tierra. Muchas gracias y bendiciones. El que canta ora dos veces. Por eso el Instituto Nacional de Pastoral le pidió a diversos ministerios de música que compusieran canciones, signos, merengues para este jubileo y hoy fueron presentadas tres composiciones musicales que queremos compartir con ustedes. Vamos con la primera composición, la hizo el padre Miguel Cosme de la diócesis de San Pedro de Macorís y nos presentó la canción compuesta para el jubileo Un Rico Merenguito. Escuchemos la canción de San Pedro de Macorís. ¿Cuál será el tema del año que viene? Alguien se lo sabe. El tema Un pueblo peregrino de esperanza que centra su vida en el misterio pascual. Vamos a ver, uno, dos y tres. Un pueblo peregrino de esperanza que centra su vida en el misterio pascual. Y un lema buenísimo. Pero antes de ese lema tan buenísimo que tenemos, que ya esta música le tenemos. ¿Ustedes saben quién compuso esa música? Por aquí está, por aquí está el padre Miguel Ernesto Cosme Rosario de la diócesis de San Pedro de Macorís. Por aquí, ¿verdad? Monseñor Santiago, la diócesis de San Pedro está muy motivada y nos tienen otra cancioncita y nos la acaban de pasar. Qué chulo, ¿verdad? Vamos a escuchar, aunque sea alguito, la compuso... La compuso un hermano de San Pedro que se llama Federico. Y nada, también es bueno que ustedes la escuchen y sepan porque se ha constituido himno también para nosotros allá. En este jubileo 2025, venga a caminar con Jesús. Venga a cantar con la voz del jubileo que ya empezó en el cual Jesús nos invitó y del pecado nos perdonó. Si sientes hoy liberación, es un año de fomentión. Mira ahí, 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 mira el diácono bailando. ¡Eso! Venga al jubileo. ¡Estefani! ¡Estefani! Venga al jubileo ya, venga al jubileo, es un año espiritual. Venga al jubileo, venga al jubileo ya, y con esperanza vamos a peregrinar. Venga al jubileo, venga al jubileo ya, venga al jubileo, es un año espiritual. Venga al jubileo, venga al jubileo ya, y con esperanza vamos a peregrinar. Queremos ser la juventud, la que camina hacia Jesús, porque tocó su corazón, con la indulgencia que es el perdón. Allí también Jesús sembró, esa semilla que es el amor. Allí también Jesús sembró, esa semilla que es el amor. Venga al jubileo, venga al jubileo ya, venga al jubileo, es un año espiritual. Venga al jubileo, venga al jubileo ya, y con esperanza vamos a peregrinar. Venga al jubileo, venga al jubileo ya, Esperanza para el enfermo, esperanza para el carcelado, esperanza para el huérfano, esperanza para el enfermo. Y desde la diócesis de la vega, el padre Michel con un equipo de artistas católicos compusieron un himno en el ritmo de himno para el jubileo que nos presentaron en esta reunión del día de hoy, lanzando esta hermosa canción del jubileo. Escuchemos esta composición del padre Michel. Entonces, Mikey, él es de la diócesis de la vega. Él es un laico de familia comprometido con cinco mujeres. ¿Ustedes saben lo que es? Con cinco mujeres. No es fácil. Sin embargo, él junto al padre Michel han compuesto peregrino de esperanza. Bueno, buenos días para todos y gracias por la oportunidad. El padre Michel, en compromiso de la diócesis, me pidió que pudiera a presentar, bueno, lo que es este este himno de esperanza. Con sus palabras, me dijo, Cristo es el peregrino del padre para nosotros y nosotros los peregrinos de Cristo para el mundo. Es un himno que nació cuando el padre Michel estaba en un congreso en Quito, Eucarístico, y allá, pues el Señor les inspiró las letras. Más de ocho, cinco, ocho artistas estábamos ahí interpretando este himno. Fue Abel González, arreglista del Cibao, un arreglista muy reconocido que ha trabajado para artistas tanto seculares como también de nuestra iglesia, que musicalizó, llevó a cabo la musicalización de este tema. Y hay imágenes de gente de Colombia, Ecuador, Costa Rica, Puerto Rico y diferentes lugares de República Dominicana. De aquí hay imágenes del encuentro nacional de pastoral, de un convento de clausura, de coros, de campos y de los artistas que grabaron el video. También queremos resaltar la idea de que la esperanza que nosotros queremos llevar, tenemos que dejarnos primero en papal del que nos trae la esperanza, que es Cristo Jesús. Y bueno, sin más palabras, vamos a ver este hermoso video y también a escuchar la canción. Somos ya los vivos del Señor, antorchas encendidas de su amor, somos peregrinos de la esperanza, somos peregrinos de la esperanza, testigos de la resurrección. Somos eucaristía, fuente de vida, corazón de la iglesia, dando a Jesús, celebrando la vida, celebrando el amor, el jubileo de Cristo Jesús, llevando esperanza al pueblo de Dios, levantando antorchas de un mundo mejor. Somos ya los vivos del Señor, antorchas encendidas de su amor, somos peregrinos de la esperanza, testigos de la resurrección. Somos eucaristía, fuente de vida, corazón de la iglesia, dando a Jesús, celebrando la vida, celebrando el amor, el jubileo de Cristo Jesús. Y la iglesia unida, un solo cuerpo, Jesús está vivo, no tengan miedo. Somos ya nacidas del Señor, antorchas encendidas de su amor, somos peregrinos de la esperanza, testigos de la resurrección. Somos ya nacidas del Señor, antorchas encendidas de su amor, Somos peregrinos de la esperanza Testigos de la resurrección Somos ya los vidas del Señor Antorchas encendidas de su amor Somos peregrinos de la esperanza Testigos de la resurrección Somos ya los vidas del Señor Antorchas encendidas de su amor Somos peregrinos de la esperanza Testigos de la resurrección Testigos de la resurrección Testigos de la resurrección Del aplauso peregrino de la esperanza Somos testimonio Somos la alegría Muy bello Fuertes aplausos señores Que el Padre Michel lo escuche Que no pudo estar con nosotros Por motivos ajeno Pero realmente nos sentimos muy contentos Y el saborcito tropical Se lo puso la unión de movimientos tropicales De artistas que cantan merengue, bachata, salsa, católicos Un Trópica Y ellos también pues compusieron un hermoso merengue Y luego hay un pedido de uno de los sacerdotes Sobre ese hermoso merengue de Un Trópica Para ponernos en ese tono alegre A celebrar el jubileo Escuchemos esta composición de Un Trópica Por eso este próximo año Que va a ser el jubileo Señores, esa esperanza no puede declinar No puede Debemos de mantener esa esperanza viva Esa esperanza en llama Y por eso es que Un Trópica Que es la unión de Ministerio de Música Tropical Católica Es una organización sin fines de lucro Que agrupa a los artistas, músicos Y Ministerio de Música Tropical Católica de la República Dominicana Hoy con nosotros Ramón Martínez Jacinta Paulino Nuestro Osvaldo Baez Y Jackie Muñoz La gente son mía, yo los amo Señores, fuerte el aplauso para ellos Y ellos La canción de ustedes se llama Jubileo En Jubileo En Jubileo Ustedes ven que todo es Jubileo Muchísimas gracias a todos Al Padre Qualo A todo este movimiento Que pone a nuestra iglesia a tono A un tiempo de gozo Un tiempo de esperanza Y el Padre Qualo En nuestra segunda convivencia Un Trópica RD Para no abundar Le dejamos ahí Que somos Porque nos constituimos Como un movimiento de unidad De esperanza Porque creemos En lo que es La identidad De nuestra música católica Tenemos que seguir trabajando En lo que es La identidad De nuestra música católica Dentro del pueblo católico Entonces ¿Por qué no unirnos A nivel nacional? Todo lo que hacemos Música tropical Católica Música de avivamiento Música de gozo Y tratar de unirnos Como ministerio En nuestra segunda convivencia En La Vega El Padre Qualo Se nos acerca Y nos lanza el reto Creíamos que él Estaba jugando En ese momento Pero después Lo cogió muy en serio Y continuo 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 Hasta que Pues Nos conformamos Y nace Mediante oración Y mediante un trabajo En equipo Nace esta Esta canción Este himno Que se llama En jubileo Estamos hoy Es un merengue Sabroso Contagioso Que trata De inculcar eso Esperanza Gozo Movimiento Unidad Nace Nace de las Manos De nuestro hermano En Cristo Roberto Jorge Roberto Carlos Jorge Que fue el autor Quien produjo el tema Fue nuestro hermano También que tiene Ministerio Que se nos toma en cuenta Lo primero fue La conferencia El encuentro Que se hizo aquí Y un trópica Nacía en ese momento Y se nos tomó en cuenta Y ahora En este momento También Bien Y para nosotros Es una respuesta De Cristo Jesús De que lo que estamos Haciendo Viene siendo Bendecido por él Así que Para no Dejarlos más Esperando Este es En jubileo Estamos hoy Un trópica Red En jubileo En jubileo En jubileo Estamos hoy En jubileo En jubileo En jubileo Estamos hoy Peregrino eres Peregrino soy Vengamos al encuentro Con nuestro Señor La fe Renovemos Junto a la oración Abramos la puerta De la salvación En jubileo En jubileo En jubileo Estamos hoy En jubileo En jubileo En jubileo Estamos hoy Cantamos hoy Con mucha alegría Que la esperanza Vive cada día En mis hermanos Y en la nación En todo el mundo En cada corazón Viva la esperanza Y el amor de Dios En nuestros corazones Espíritu y tu noción La paz y la justicia Prevalecerán Y con valentía Vamos a dialogar En jubileo En jubileo En jubileo Estamos hoy En jubileo En jubileo En jubileo Cantamos hoy Cantamos hoy Con mucha alegría Que la esperanza Viva cada día En mis hermanos Y en la nación En todo el mundo En cada corazón Danos tu señor El don de la humildad Y actuando siempre Bajo tu voluntad A todos mis hermanos Con solidaridad En la incertidumbre Siempre poder confiar Y ahora Todo el mundo Gritando a todo pulmón Que la iglesia católica Está en jubileo Conmigo En jubileo En jubileo En jubileo Estamos hoy En jubileo En jubileo En jubileo Estamos hoy En jubileo Con esperanza Y en alegría En jubileo Estamos hoy En jubileo Perseverando En solidaridad En jubileo Estamos hoy En jubileo En jubileo En jubileo En jubileo ¡Gracias! ¡Gracias! Ya están aprendiendo, ¿verdad? ¡Gracias! En Santo Domingo, atención, en Santo Domingo, en Santo Domingo no había penetrado todavía, lo que llamamos, esa música típica decía, llamada Perico Ripeao. Y ya ustedes saben, un Tropica, Perico Ripeao, y eso es lo bueno. Perico Ripeao, así mismo. Pero miren, esta Biblia, según me dice el Monseñor Andrés Cárdenas, Napoleón Cárdenas, biblista, ¿verdad? Que el material está bien logrado, o sea, yo no sabía eso de si amarillo o blanco, o sea, pero según los biblistas, este material amarillo, significa la calidad de la, de la impresión. Entonces, esta Biblia tiene algunos elementos, como ya se le ha dicho, una parte para la autobiografía, para dedicación, para dedicación. Y por eso, yo creo que el mejor regalo, que le podemos hacer a un amigo, es regalarle una Biblia. Aquí. Y después tiene, lo que se llama, la presentación de parte de, de Monseñor Andrés. Entonces, luego tiene el himno, el himno del jubileo, por detrás, entonces tiene la imagen, de la Virgen de la Alta Gracia, o la Virgen de las Mercedes. Usted sabe que el trabajo formativo, es un trabajo muy tedioso, que silencio, que hay que aportar recursos, estamos todavía tocando puertas por ahí, a ver si logramos los recursos, porque no queremos que se detenga la misión, por falta de dinero, aunque no lo tenemos, pero si lo buscamos, vamos a buscarlo. Y yo quisiera que cada uno de ustedes, entonces, sea como, el motivador, la motivadora, decir no, yo quiero, en lugar de, de, de comprar, hacer regalos, regalos, costoso, este, mi regalo, para esta persona, es una Biblia, y con eso usted está contribuyendo, a este, a este jubileo. Esto, eh, es realmente, una iniciativa, de, la comisión, tenemos muchas comisiones, que son muy, eh, creativas, y realmente eso es bueno, y, y activa, y activa. Entonces, la comisión de pastoral, eh, litúrgica, eh, junto con, eh, eh, como llaman ellos, rayo de luz, rayo de luz, rayo de luz, han publicado la agenda litúrgica 20-25, ya usted no tiene que dar 50 dólares, por mandarlas comprar, verdad, para los sacerdotes no sale a 35 dólares, más el envío, mire, jajaja. Entonces, ahí tiene todo, todo, como la, la, la que le gusta, la tienen, y a un precio cómodo, también, para que, eh, cada sacerdote, la quiera, eh, y también cada diácono, cada diácono, porque muy práctica, y ahí está la liturgia propia de la iglesia, de, con el color, el color, el santo del día, la que son, fechas, el calendario litúrico, pero oficial, de la santa sede. Entonces, es, este dominicano, dominicano, a un precio cómodo, y todo va a ser para la misión, a mil pesitos. Entonces, todo va a ser para la misión, lo que, este, rayo de luz, ya tengo también un encuentro con ellos, y, lo que se, lo que podamos recaudar, ellos lo van a destinar, para la misión. Así que, por favor, la pueden llevar, y ahí tienen otro regalito de Navidad. ¿Qué, que nosotros queremos? Miren, ya, este material, ya, lo podemos usar, le hemos pedido a los, a los productores, que por favor, no la, reproduzcan tanto, que esperaran este día, y, a partir de ahora, eh, comunicación y prensa de aquí, departamento de prensa, lo distribuya, que los, este, la voz de María, Televida, en cada uno de sus programas, comience ya, a usarla, UDECA, UDECA, eh, también, estamos trabajando por ahí, también un postcat, eso es, una, viene por ahí, eso también, para que podamos llegar, y, esto, lo que decía el Padre Amable, pues ahí tenemos, un reto también, el perico ripiado. Lo que queremos es, lo que queremos es, que la, el jubileo sea platano, y logremos lo que dice el Papa, no es, peregrinarse a Roma, el que pueda vaya a Roma, pero que quiere el Papa, es, que, a través de este jubileo, hagamos, encuentros, personal, con Cristo, y la música, es una manera, de encontrarse con Jesús, los artes, o sea, es, tenemos el Santísimo, muy bien, tenemos, la palabra, tenemos los sacramentos, pero una, parte, podemos, encontrarnos con Jesús, por eso en la Biblia, tanto salmo, tanto, tanto cántico, porque, dice San Agustín, que el que canta, ora, dos veces, o sea, el que canta, puede encontrarse, con Jesucristo, dos veces, no solamente un encuentro, así que vamos, a darle, imaginación, suelta, todo lo que ustedes, consideren, que podemos apoyarle, desde el Instituto, lo haremos, o sea, estas canciones, no solamente, son las únicas, es el inicio, para que cada, así como, San Pedro, también promueva, sus iniciativas, su creatividad, pero no lo podemos dejar, ya para, enero, cuando, no, 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 ya, tenemos que ir con esa chispa, y que cada comisión, también, veo los secretarios, ejecutivos, aquí, cada comisión, cada, cada persona, cada miembro, de esta gran, eh, familia, que es la iglesia, y, esta iglesia, que peregrina es República Dominicana, pues, se siente identificado, con esto, que no es del instituto, no es de un obispo, sino que es de todos, y todas, eh, miren aquí, la, 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 la cruz, de la, de la, el jubileo, esa cruz, si la van a usar, esperamos que usen este tipo, porque es también, hecho, a lo, a lo dominicano, eh, hay imagen, de la cruz, del quinto centenario, tiene una base, eh, como ven, detrás, ahí dice jubileo, 20, 25, peregrinos de esperanza, es, eh, cada diócesis, la debe tener, los vicarios que están aquí, eh, busquen la forma. Así es que, queridos vicarios, eh, introduzcan, a su, respectiva diócesis, con su obispo, para que esta celebración, sea realmente, una manifestación, que la iglesia, está en jubileo, porque, ya decía, nuestro querido Cualo, los medios, son los que divulgan, las cosas buenas, y las malas, y a un fin de año, todavía, la gente, no sabe ni bien, qué es un jubileo, no le podemos exigir mucho, pero tampoco, en qué va a consistir, específicamente eso. Entonces, yo creo que, esta apertura, al jubileo, porque no es la apertura, de Puerta Santa, ni nada, pero sí, ya con toda una programación, porque la misma programación, tanto nacional, como diosesana, todo el itinerario, va a ser, que las pastorales, grupos, y movimientos apostólicos, irán, a hacer jubileo, a compartir, en la catedral, como sede, única, en el, en tu diócesis, como otros años, que se dan. Entonces, la catedral, es la sede, de todos, los encuentros, jubilares, que tendremos, el próximo año. Entonces, esto hay que divulgarlo, y, precisamente, domingo 29, va a ser la fecha, como dice, mata y tranca, son los jugadores dominó, que dicen eso. Mata y tranca, este es un jugador, por eso le hablé, de esa manera. Es decir, para que, aperturemos, y que el país, conozca, que la, que la iglesia dominicana, el pueblo de Dios, que peregrina, la República Dominicana, apertura un jubileo, y de esa manera, los medios de comunicación, estarán, entonces, dando todas estas informaciones, y esperamos que, se pueda hacer, incluso, una especie, también, ya de video, de todas las catedrales, de esa manera, ya dando, a conocer, como se hizo, con el paso por la familia, aunque ha sido, un poco tímido, y esa parte, pero creo que, tenemos que ser, más agresivo, en el sentido, de, proyectarnos, en ese sentido, me uno, a la, no quejas, sino, a, a la motivación, del padre Cualo, en todo esto, los medios, son lo que, nos ponen, en el medio, como dice, y el que, no está en el medio, hoy, pues, realmente, como dicen, sin, sin pena, ni gloria, pasa, entonces, para nosotros, como iglesia dominicana, este año jubilar, ya lo decía, en la palabra introducción, tiene que ser, una motivación, que a todos, esas canciones, que escuchamos, y todo, nos, nos hagan vibrar, y las, nos hagan llevar a todos, a sentir, precisamente, esa comunión, de ser, eh, inspiradores, y signos de esperanza, porque, es, la intención, y el deseo, que el Papa quiere, que la iglesia, tenga una voz, de esperanza, y si los sacerdotes, los diáconos, los catequistas, y todo, comenzamos, y, hablar de la esperanza, hacer signos de esperanza, yo creo que, realmente, llegaríamos lejos, para que, de esa manera sea, y la programación, modestia aparte, cual, hay que decirlo, este año, fue realmente, una programación, nacional, de pastoral, que sirvió, para las programaciones, diosesana, como una plataforma, tan fácil, y tan asequible, y sencilla, también, para llegar a la gente, que es, muy motivadora, y así, como salimos, motivado, contento, en la programación, nacional, nacional, hemos visto, en las diócesis, también, ese mismo, espíritu, por eso, reitero, queridos, vicarios, de pastoral, esta fecha, vamos a aprovecharla, y es una fecha, de comunión, eclesial, en nuestro país. Monseñor, Santiago Rodríguez, obispo, de la diócesis, de San Pedro, de Macorís, y presidente, del Instituto Nacional, de Pastoral, el Instituto, órgano, de la conferencia, del Episcopado Dominicano, que es, el encargado, de ejecutar, todas y cada una, de las acciones, pastorales, de nuestra iglesia, que peregrina, en la República Dominicana, desde el Instituto, pues realmente, trazamos, las pautas, directrices, y acciones, que durante el año, pues realmente, todas las diócesis, se unen, a esa acción, pastoral. Por eso, nos alegramos, inmensamente, que este año, al culminar, año de la oración, como preparación, al año del jubileo, nos permita, el Señor, poder, clausurar, y aperturar, al mismo tiempo, este gran evento, este gran acontecimiento, con las grandes, actividades, actividades, que hicimos, como por ejemplo, la, Asamblea Nacional, de Pastoral, que nos dio, todas las pautas, para nosotros, llevar a cabo, las acciones, significativas, a nuestras diócesis, y esta, a su vez, a todas, y cada una, de las parroquias. Por eso, mis hermanos, y hermanas, invitamos, a vivir, este gran encuentro, y a unirse, al propósito, que tenemos, este año jubilar, y es, que todas, y cada una, de nuestras, parroquias, y comunidades, grupos, y movimientos, hagan eco, de esta invitación, que el Papa Francisco, nos hace, de ser, peregrinos, de la esperanza, que seamos nosotros, esos inspiradores, de la vida, de la esperanza, de la fe, y del amor, para que vivamos, realmente, una manera, diferente, y al mismo tiempo, ser, estos hombres, y mujeres, que seamos, esos inspiradores, de la confianza, en el Señor. Por eso, le invito, a vivir, y a compartir, desde Televida, Canal de la Familia, que se une, realmente, a todos estos eventos, a que sean ustedes, los portadores, de este mensaje. Así es que, siempre, con tu canal, de Televida, procura, hacerte parte, de todas, y cada una, de las incidencias, que vamos, llevando, a cabo, en cada una, de nuestras diócesis, y por ende, en nuestra iglesia, dominicana. Así es que, Canal de Televida, Canal de la Familia, Canal de la Iglesia Católica, en la República Dominicana, que es, parte, y promotora, esencial, de todas, y cada una, de las acciones, pastorales, convivencias, encuentros, y podemos decir, incidencias, en, la familia, dominicana. Que el Señor, nos bendiga, y nos permita, verdaderamente, ser, peregrinos, de la esperanza. Soy, Alqui de Aventura, de la Conferencia, del Episcopado Dominicana, secretaria, del Instituto Nacional, de Pastoral, a ti, televidente, de Televida, te pido, que por favor, este año, te formes, te formes, para seguir a Jesús, Jesús, te abre los brazos, este año, jubilar, 2025, que se aproxima, es un año, de esperanza, un año, de cambio, un año, de reavivar, nuestra fe, fórmate, se parte nuestro, ve a tu diócesis, a tu vicaría, y si no, dirígete a nosotros, al Instituto, por medio de Televida, el canal, de la familia. Bien señores, Padre amable, de la diócesis, de San Francisco de Macorís, y estamos ya, en este ambiente, del jubileo, el próximo año, será dedicado, el año de la esperanza, es un año jubilar, verdad, que el Papa, quiere que nosotros, la iglesia, evidentemente, quiere que nosotros, vivamos a intensidad, y que comencemos, ya desde ahora, en este tiempo, de Navidad, a comenzar, a llevar, esa esperanza, esa idea, verdad, de ánimo, de entusiasmo, a nuestra gente, especialmente, aquellas personas, que muchas veces, van perdiendo la esperanza, así que, les invitamos, a todos ustedes, a todas las diócesis, San Francisco de Macorís, verdad, que podamos vivir, en intensidad, este año, es un año especial, vamos a aprovecharlo, para llevar, ese entusiasmo, esa alegría, a cada persona, a cada, a cada sector, a cada sociedad, para que desde ahí, podamos seguir, este proyecto, de evangelización, para que la gente, tenga la oportunidad, de adquirir, la salvación, bendiciones, para todos. Osvaldo Baez, Ministerio en Fe, Victoria, y de un Tropic, RB, y aquí estamos, haciendo eco, de esta invitación, que nos ha hecho, el Instituto Nacional, de la Pastoral, de la Conferencia, del Episcopado Dominicano, a realizar, un tema, en ritmo de merengue, en nuestro ritmo, en jubileo, estamos hoy, puedes buscarlo, ya en las plataformas digitales, van a estar próximamente, pero ya está, en el canal, del compositor, de este tema, un artista, nuestro, de un Tropic RD, Roberto Carlos Jorge, ahí está, en jubileo, estamos hoy, y próximamente, estarán en todas, las plataformas digitales, y en nuestras emisoras, estará en VIDE FM 105.3, estará en Radio María, estará en todas, las emisoras de UDECA, que están asociados a UDECA, y tú y yo, estamos en jubileo, desde hoy. Pues bien, agradecemos al Señor, todo el bien, que nos ha hecho, alabamos, bendecimos su nombre, y al mismo tiempo, pedimos, que nos dé su gracia, su santo espíritu, para que seamos realmente, estos hombres y mujeres, inspiradores, llenos de alegría, llenos de esperanza, y de amor, para que podamos, ser ese fermento, que haga, germinar, a hombres y mujeres, también, este hermoso sentido, de la vida, y sobre todo, de la fe, para que ese amor, se manifieste también, en todo lo que somos, y hacemos, que la bendición, de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, descienda, sobre ustedes, todas, y cada una, de las iniciativas, trabajo, y tareas, realizadas, y acompañen, les bendiga, siempre, por Jesucristo, nuestro Señor, Amén, peregrino, de esperanza, caminando hacia la Pascua, Hemos concluido, así el programa, del día de hoy, Iglesia en salida, desde la sede, de la conferencia, del Episcopado Dominicano, donde nos ha convocado, el Instituto Nacional, de Pastoral, para darnos, a conocer, todos los, acontecimientos, las estrategias, para el inicio, del año jubilar, 2025, que ha sido convocado, por nuestro querido, Papa Francisco, para hacer llegar, el Evangelio, hasta el último rincón, del planeta, y aquí, en nuestro país, hacerlo llegar, hasta cada una, de nuestras comunidades, parroquiales, a nuestros, centros de formación, nuestros movimientos, apostólicos, todas las pastorales, y por eso, nos ha convocado, este Instituto Nacional, de Pastoral, con el lanzamiento, de la Biblia jubilar, como así, de estos himnos, y canciones, que nos ayuden, a vivir alegremente, este momento, que la Iglesia, pues, nos invita, a vivir, como año jubilar, y usted, y yo, somos los, responsables, de llevar, adelante, todas estas, iniciativas, esperamos, que esto, haya sido, un momento, de formación, y de alegría, como lo hemos querido, hacer, desde este espacio, iglesia, en salida, desde esta sede, de la conferencia, del Episcopado Dominicano, soy su hermano, Giovanni Crawinkel, bendiciones, para todos ustedes. ¡Gracias!